Hola amigo, ¿cómo has estado? Hey amigo, ¿cómo estás? Muy bien, necesito que ya me pagues, por favor. ¿Pagar? ¡Ah, sí! ¿Pagar qué? Renta. No me has pagado la renta. Por favor amigo, necesito que me pagues. No he comido desde hace cinco días. Tengo que mantener a mis hijos, a un perro que acabo de adoptar y un vagabundo que se me acaba de cruzar. Ah, este, sí, claro, claro. Déjame terminar de hacer mi actividad y ya ahorita, este... ¿Actividad? Pero si necesito el dinero ya amigo, por favor. Claro, sí, entiendo, entiendo. ¿Sabes cómo podemos ahorrar tiempo? Pues claro, pagándome, ¿verdad? Te pagaré la renta cuando termine esta bendita tarea. Amigo, de verdad necesito el dinero. Sí, de hecho, es lo que estaba a punto de decir. Podemos ahorrar muchísimo tiempo. Gracias a las TIC. ¿Las TIC? ¿Qué demonios estás hablando? ¿Qué es eso, por favor? Sí, claro, claro. Las TIC. De hecho, es una abreviatura para tecnologías de la información y comunicación. es básicamente... Está conformada por muchísimos dispositivos electrónicos, servicios que ya están en internet y también sistemas operativos. Esto sin mencionar que también son servicios que se optimizan constantemente y de esta forma tú puedes comunicarte conmigo así como lo estamos haciendo ahora mismo. o también abriendo muchísimas puertas a personas alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, ahorita ya ves que pues la gente... Bueno, en general, los estudiantes, al menos en el país, están estudiando en línea y la gente está trabajando... Bueno, está haciendo home office. Ya sabes, desde la comodidad de su hogar, pero con diferencias. El punto es que no nos detenemos gracias a las TIC, porque... Bueno, especialmente ahorita por eso del... ¡Corona bicho! Entonces, pues esa es la cuestión, amigo. Todo muy bien, pero... ¿Por qué me servirían las TICs, digamos, en mi casa? Me alegra mucho que preguntes. Y es que, por ejemplo, las TICs son importantes en el hogar porque, digamos, justo ahora, estamos hablando por teléfono. Me imagino que estás enterado que el teléfono ya tiene como 145 años de que se inventó. Pero ha pasado por muchas transiciones desde entonces. Por ejemplo, el anteriormente que había sido como un componente muy sencillo, bueno, hasta cierto punto sencillo por las limitaciones de la época, y que actualmente, pues, es como una computadora de bolsillo, por decirlo de algún modo. Entonces, esta es una cuestión. Antes solamente servían para hacer llamadas telefónicas y recibirlas, y de momento, posteriormente, digamos, cuando salieron con los celulares, después fueron mensajes de texto, imágenes, podemos enviar hasta videos, hasta películas enteras, podemos enviar de un dispositivo móvil a otro. Y, por ejemplo, con la televisión, ya sabes, primero siendo blanco y negro, posteriormente, gracias a un mexicano que fue a color. Y, por si fuera poco, antes que de igual manera las noticias tardaban en llegar un poco a la televisión, ahora, por medio, gracias del Internet, también llegan casi que con la misma velocidad, entonces, podemos estar informados de cosas que están pasando al otro lado del mundo, pero en la comodidad es de tu hogar. Sin salir de casi más conveniente ahora en esta época que, bueno, me imagino, ya deduces por dónde voy. Oye, ¿qué impacto tiene mi educación? Y, digamos, en lo referente a la educación, por ejemplo, las TIC han resultado sumamente positivas para que, por ejemplo, maestros puedan impartir sus clases de manera más cómoda. Ahorita aplica mucho más porque imagínate con las clases en línea los profesores tienen que ingeniárselas, tienen que primero preparar una clase, tratar de obtener la atención de los alumnos, pero de igual forma si los alumnos pueden estar conectados y tienen la fortuna de tomar las clases pueden seguir aprendiendo y no se detienen como si lo está pasando con, digamos, algunas actividades que sí son forzosamente presenciales. Ahora bien, como te había dicho, lo que se puede hacer en salones de clases ahora se torna como un ambiente aún más didáctico y también más participativo. Sí, sí, sí. Y además, por ejemplo, en el ámbito laboral me imagino que tú te acuerdas que yo trabajaba en call center antes. Sí, sí, me acuerdo, más que nada porque desde ahí te presté. Ojalá ya me pales, ¿no? Me da mucho gusto que te acuerdes. De hecho, me encantaba ese trabajo porque, bueno, ya sabes, era hacer llamadas por teléfono, ahora, gracias a las TIC, también podemos facilitar los empleos, digamos, de ese ámbito. Las ventas por internet, digamos, también aplicaciones que se encargan de la... bueno, de otras aplicaciones como Uber que se encargan del transporte de pasajeros y también, como te estaba diciendo, ventas por internet, de cambios, de bienes y servicios, la bolsa de valores, inversiones, todo esto que, naturalmente, de no tener internet o, en este caso, la ayuda de las TIC, todo el entorno que ha desarrollado, de otra manera sería imposible y de hecho, mucha gente incluso no tendría trabajo que tiene hoy en día. Entonces, de la manera en la que puedes, podemos, mejor dicho, podemos visualizarlo es que las TIC están en todos lados y nos han servido desde el ocio, ver una película en Netflix, ver algún video en YouTube en tu celular, hasta, por ejemplo, ir a tu trabajo y realizar una llamada para poder vender, como ya te había dicho, bienes o servicios. Muy bien, amigo, entonces, ¿cuál es tu conclusión? ¿ya me vas a pagar o no? Sí, 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 desde luego. De hecho, como las TIC están en constante proceso de cambio y de igual forma para mejorar un servicio y la calidad del funcionamiento, esas cosas, por lo que podemos considerar que son dinámicas y se adaptan a las necesidades del presente y muy probablemente del futuro. Espero te haya gustado toda esta información, amigo. Bueno, pues hablamos después y un gusto saludarte. Chao. Hey, amigo, espera, ¿cuáles son tus fuentes de consulta? Amigo. 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 Gracias por ver el video.